Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear una laptop marca Acer El modelo es la ZQR, se le conoce como la Aspire 4349 series Para hacerlo vamos a instalar Windows 7 desde ceros Pero lo vamos a hacer a través de una memoria USB debidamente boteada Con el programa de Rufus, ese programa se los voy a dejar debajo del video La van a botear en la partición MBR para BIOS o UEFI Si no lo hacen de esta forma, con el programita Su laptop no va a reconocer la memoria boteada Y no van a poder hacer el método Repito, la van a preparar con el programa de Rufus Este programa se los voy a dejar debajo del video Así como el sistema operativo y los programas básicos a utilizar Bueno, con la computación 100% apagada Vamos a colocar en un puerto USB La memoria debidamente preparada Como ven ya la coloqué en el puerto Y aquí vamos a recargar el sistema de Windows 7 Ya que esta máquina o computadora lleva Windows 7 inicial El starter Bueno, hecho esto vamos a encender la laptop Y vamos a oprimir la tecla F2 Esto para entrar a la utilidad que se llama BIOS Listo Aquí con las teclas de dirección De la derecha vamos a ir al menú Main Ahí vamos a acomodar así como yo la tengo Las que están activadas o desactivadas así como esta Hecho esto se van a ir a la pestaña que se llama Bot o Arranque Aquí nos vamos a asegurar que la memoria que está preparada con el sistema operativo de Windows 7 Esté en primer lugar Si no está en primer lugar no va a funcionar Les repito, no va a funcionar La vamos a subir en primer lugar Porque aquí dice Bot Bot es Arranque Es el orden de arranque Y como aquí contiene el sistema operativo que vamos a instalar Pues debe estar en primer lugar ¿Cómo mueven los parámetros? ¿Cómo lo mueven o cómo lo bajan? Con la tecla F5 o F6 Aquí está Ya cuando hayan hecho esto Vamos a oprimir la tecla F10 Y aquí vamos a dar un Enter para guardar los cambios Cuando hagamos esto rápidamente vamos a oprimir la tecla F12 Para entrar al Bot Manager F12 Listo Aquí al igual Vamos a ubicar nuestra memoria La memoria yo les recomiendo que sea de 8 GB mínimo En el Windows 7 cabe muy bien en una memoria de 8 GB Porque luego quieren poner una de 2 o de 4 no va a caber Ahora les va a marcar el programa Un Error El programa de Rufus Bueno aquí ubicamos la memoria En este caso es la primera La seleccionamos Y aquí basta con darle un Enter Estando seleccionada le damos un Enter Aquí presionamos cualquier tecla Un Enter por ejemplo O cualquier letra del teclado Y esperamos a que Windows cargue los archivos iniciales Aquí va a aparecer Esta pequeña ventanita de instalación inicial Aquí vamos a elegir nuestros idiomas Tal y como está Si ustedes son de otros países Acomoden su idioma conforme a su país Y le damos siguiente Aquí le damos instalar ahora Aquí vamos a seleccionar acá quien su sistema operativo va a instalar Yo les recomiendo que instalen el de 64 bits Ya que es una arquitectura que viene más completa y soporta más programas Yo voy a poner el Home Premium Cada quien pone el que desee Pueden poner el Ultimate Es decir la última versión actualizada Pero yo pongo este A mi me gusta este porque es ligero Le damos siguiente Aceptamos los términos Le damos siguiente Personalizar Aquí hay dos tipos de instalación Hay que elegir la segunda La avanzada La personalizada Aquí les va a aparecer su disco duro con su información Aquí nos vamos a un clic a opciones de la unidad Y vamos a seleccionar cada uno Y vamos a formatear Al hacer esto Tengan en cuenta que se va a borrar toda su información Y no se va a poder recuperar La máquina va a quedar O computador va a quedar Desde cero Limpia Nueva Sin errores Sin virus Sin ningún tipo de archivo Bueno Seleccionamos la primera unidad Y le damos formatear Enseguida Seleccionamos la otra partición Y le damos formatear Y le damos aceptar Y listo Yo en esta partición voy a Instalar el Windows 7 Le damos siguiente Y comenzará la instalación de Windows 7 Este procedimiento va a demorar Alrededor de 25 minutos Cuando termine va a aparecer un pequeño asistentito Donde le van a poner su nombre a la computadora Etcétera Cuando termine Cuando inicie Windows por primera vez Van a instalar sus programas Como son Word, Excel, PowerPoint, etc Un antivirus Que también se ocupa mucho Y aquellos programas Que cada quien Conside pertinentes Yo debajo del video Les voy a dejar las herramientas básicas A ocupar Para hacer este procedimiento Bueno gente Si les fue de utilidad Mi video tutorial No olviden suscribirse a mi canal Saludos a todos Y hasta la próxima